Si la noticia es freaky, el Captain Joe te lo cuenta ahora en los Freaky News Yeah yeah yeah, Freaky, Freaky News, las noticias más locas, las más crazy, las que tú te quedas, nah, no puede ser Pues mira si, por ejemplo, suspenden a una maestra, ok, por ser demasiado sexy Y es que, nada más y nada menos, esta maestra de 23 añitos de una primaria fue suspendida en una escuela Luego de que las autoridades del establecimiento, Super Freaky, se enteraron de que había realizado varias producciones sexys Y con poca ropa para algunas revistas deportivas, así informó el Huffington Post, por ejemplo, el Sports Illustrated y esas cosas así Está bien raro porque realmente, o sea, tener una maestra como esa pues sería, sería cool, o sea, sería famosa Y pues obviamente estaríamos cogiendo clases con una super teacher Pues mira las fotografías de Caitlin Pearson, fueron enviadas de forma anónima a la escuela primaria de South Street en Massachusetts Puedes creer que esta chica fue contratada para trabajar con niños de educación especial en las escuelas de Fitchburg Se preguntaba en él sobre la persona que llegó al lugar y había varias revistas donde la joven había posada Había posado, perdón, incluyendo la revista Sports Illustrated Pearson, que era maestra de chicos especiales desde noviembre en ese lugar, en esa escuela Algo que ahora está siendo evaluado por las autoridades, luego de enterarse del trabajo como modelo que tiene la joven Ella no solo se mostró en bikini y con ropa deportiva en diferentes eventos Sino que también subió a su cuenta de Instagram varias imágenes profesionales en las que, ¿verdad? Se le ve con menos ropa, pero también algunas selfies personales en las que está en la playa Y vas a poder ver, ¿verdad? Las fotos en nuestro website www.radiojoe106.com Freaky, de verdad que, pues yo creo que habría que evaluar, habría que evaluar a ver cuán sexy, ¿verdad? Sean esas fotos porque realmente pues ella tiene una responsabilidad, ¿verdad? De maestra Pero entiendo que pues puede modelar, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra Sería más bien evaluarlo, sentarse a conversar, a negociar, ¿verdad? Con los jefes de ella A ver qué puede pasar Y yo ella, obviamente, aunque sí, me imagino que es maestra porque, ¿verdad? Porque quiere, quiere, ¿verdad? Enseñar, pero tiene que evaluar entonces en dónde, lamentablemente, para, ¿verdad? Para los estudiantes Dónde ella hace más dinero y dónde ella es más feliz So, ahí, ese es mi consejo para la maestra sexy que ha sido suspendida Por haber aparecido, ¿verdad? En varias revistas deportivas Mostrando, ¿verdad? Sus atributos, su cuerpo Que me imagino que también le dedica mucho tiempo al gym So, nada, freaky news, cositas que pasan en el mundo Oye, pero chequeate esto, esto sí que está bien freaky Arriesgó su vida para rescatar un Xbox ¿Qué tú crees de eso? Este hombre decidió entrar a su casa Que estaba cubierta en fuego De verdad que es gracioso, realmente, porque eso es algo material O sea, ¿cómo tú vas a exponer tu vida Para ir a salvar un Xbox Que apenas vale, qué sé yo, 200 pesos o algo así Ahora no, es material, olvídate Este hombre, pues, decidió entrar a su casa Que estaba cubierta en llamas, en fuego Para salvar su consola Xbox Esto ha sido noticia este fin de semana en Estados Unidos Y unos rescatistas en Kansas En los Estados Unidos se mostraron sorprendidos Cuando le extinguieron fuego en una casa Este residente decidió regresar para salvar su Xbox Tanto el hombre como la consola No sufrieron daños considerables Aunque él fue atendido por inhalar humo Y su dispositivo quedó con algunas manchas Productos del fuego ABC, el canal que estuvo llevando a cabo la entrevista Informó sobre el suceso Y no pudo precisar el modelo del videojuego Se estima que el incendio provocó pérdidas Estimadas en 80 mil dólares Al menos Esta víctima de este fuego en su casa Podrá consolarse jugando el Xbox Freaky News Cosas que pasan en el mundo También vamos a estar subiendo esta y todas las noticias freaky Aquí en la Noticias Loca A nuestro portal de internet www.radiojoe106.com Estas fueron las Freaky News Noticias Loca Seguimos con más música Aquí en el Good Morning Joe del 106.1 Música de For Fail o Fetiches Talento del Patio Aquí en Radio Joe Vamos arriba La mañana blanca Yuuu Música de For Fail Música de For Fail Música de For Fail Música de For Fail